En su edición número 62 del monitoreo de la opinión pública MIR Consultores dio a conocer que la economía y el desempleo es lo que más preocupa a la ciudadanía nicaragüense en el contexto actual. El desempleo 24.2% sigue siendo uno de los principales problemas del país desde la percepción de los nicaragüenses. Esto del desempleo hoy por hoy está equiparado con la crisis sanitaria que tiene 24%. La crisis sanitaria emerge a partir de marzo de este año. Luego la carestía y la vida con 18.8%, pobreza 6.4%, problemas políticos 9.1%. Entonces, si nosotros englobamos esto vemos que los problemas económicos son los que más afectan o más preocupan a la población 50.9%, la crisis sanitaria por sí misma 24.1%, problemas políticos en general 11.6%, problemas sociales que tienen que ver con delincuencia, violencia, intrafamiliar, etc. Las drogas 10.9% y otros problemas 2.2%. Si vemos la tendencia podemos observar que los problemas económicos en el 2005 representaban el 78.6%. A pesar que en el mes de julio se dispararon hostigamientos y daños en las iglesias católicas, según MIR revela que un 72.1% de encuestados dicen que en Nicaragua se respeta la libertad a la religión. ¿Qué tanto se respeta en el sistema sociopolítico, en la formación social y económica que nosotros tenemos en este país? ¿Qué tanto se respeta la libertad a la religión? El 72.1% considera que se respeta mucho o que hay respeto para la libertad. Hay un 27.9% que dice que no hay respeto para la libertad de religión. Luego el 69.9% dice que el derecho de los ciudadanos a la propiedad en Nicaragua es respetado. Hay un 30.1% que dice que no es respetado. Hay un 68.3% que dice que el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional y hacia el extranjero es respetado. 31.7% dice que no. Según MIR, un 96.6% de los encuestados optan por que en Nicaragua haya un diálogo nacional. La encuesta también determinó que la disposición de emigrar es de un 28%. El diálogo es un mecanismo que los nicaragüenses desde hace tiempo vienen manifestando que debe ser el mecanismo de resolución de conflictos por excelencia. 96.6% Para Noticias 12, Castalia Zapata.